Música 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 La cultura no se sigue entrando, no se es amor o no se es placer, pero que tienes tú, esa boca que me vuelve loca, pero que tienes tú, esos besos, esa boca que me vuelve loca, pero que tienes tú, pero que tienes tú, que me vuelve loca. Pero que tienes tú, pero que tienes tú, que me vuelve loca, pero que tienes tú, que me vuelve loca.